Nacional, España. Me he sentido machacado por el lobby de género, denuncia Francisco Serrano. Francisco Serrano ha vivido un calvario del que solo después de siete años ha logrado salir, aunque por el camino el daño haya sido casi irreparable. En abril de este año pudo recuperar su plaza como juez de familia, que perdió por modificar el régimen de visitas para que un menor pudiese cumplir su deseo de acudir con su padre a una procesión en Sevilla. Desde ese entonces las feministas le colocaron en la diana y no pararon hasta que lograron que el Supremo le inhabilitara diez años. En 2016 el Constitucional revocó esta decisión, pero el Poder Judicial se negó a readmitirle en la carrera judicial. Finalmente el órgano de gobierno de los jueces tuvo que rectificar y devolverle su puesto. Francisco Serrano recuerda que, desde 1998, llevo diciendo que había que reformar las leyes para proteger a las mujeres que sufrían maltrato. Pero dije que la situación no podría revertir de tal forma que se pegara un pendulazo donde se quebraran derechos fundamentales de los hombres, por el hecho de ser hombres, y que se consideraran las mujeres víctimas por ser mujeres, porque eso, entre otras cosas, perjudica y también humilla a las mujeres. El magistrado confiesa que se ha sentido machacado por el lobby de género y acosado por esa ideología. Han llegado a decir que en mi despacho solo se defiende a maltratadores y pederastas, auténticas barbaridades. En su opinión, el castigo tan desproporcionado de expulsarme de la carrera judicial no deja de ser una represalia por no haberme amoldado y ser objetiva y socialmente correcto. Hoy en España está por encima de todo la ideología de género, pero los jueces no deberían tener perspectiva de género, sino estar sometidos al imperio de la ley, a la legalidad, a la objetividad y a la imparcialidad. Por otro lado, habla del lobby LGTB, que se está imponiendo en España por encima del poder político y de las leyes, y está imponiéndose a través de una normativa. Es un disparate que en niños con 4 o 5 años se proporcione la homosexualidad. Queremos jugar a ser pequeños dioses y estar por encima de la naturaleza, afirma.